Estamos de vuelta en su programa Venezuela Tricolor. A continuación les estaremos presentando el testimonio de una de las trabajadoras que se encontraba el día 12 de junio en la sede del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Geraldine presenció toda la maldad y el horror que vivieron los 45 niños y los 970 trabajadores y trabajadoras que se encontraban laborando a favor de nuestro pueblo en la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hacemos un llamado a la conciencia y al reproche por parte de toda nuestra patria en contra de estos hechos violentos. Escuchemos esta intervención que además nos deja conmovidos y con mucha reflexión para condenar la violencia en nuestra patria. Geraldine Velasco es una de las madres venezolanas que sufrió el terror del ataque de las células terroristas el día 12 de junio. Hoy nos toca hablar de un tema que ciertamente entristece a las familias venezolanas. No solo a las 60 o más que han perdido a sus hijos en actos terroristas, sino también a ese grupo que este lunes se vio con los nervios de punta al ver que sus 45 hijos durante su jornada de trabajo se vio afectado por estas células que son llamadas por sectores de la oposición. Hoy nos encontramos con una trabajadora del Ministerio para Hábitat y Vivienda, Geraldine Velasco, que nos va a contar cómo fue ese momento. Bueno, retiré a mi hija. Mi hija tiene dos años y cuatro meses. La retiré a la hora acostumbrada. No podíamos salir de la torre porque estaban agrediendo a la sede de la magistratura que nos queda justamente al frente. Mi hija estaba conmigo en la oficina cuando nos informan que ingresaron los terroristas, porque otros nombres no tienen, a la sede del ministerio. De verdad que lo que se vivió ahí fue crisis total. Los niños lloraban. Te encontraste a mucha gente desmayada en las escaleras. Muchos padres no sabían qué hacer con sus hijos. Las mujeres embarazadas, bueno, en riesgo porque, bueno, subir por las escaleras de la manera que subíamos, porque no es que subíamos lento, subíamos rápido. De verdad que fueron dos horas aproximadamente de terror. Yo, o sea, pensé que no sé, o sea, que no iba a salir de ahí, que no iba a tener fuerza para cargar a mi hija, que no iba a poder tener la fuerza para, bueno, ayudar al que me encontrara por el camino, porque en uno de esos me encontró un muchacho que estaba casi desmayado con su hija encima, llorando, llorando la niña, pues porque ellos, los niños reaccionan como nosotros estamos. Si estamos nerviosos, ellos también están nerviosos. Entonces, ellos, aunque no entiendan la situación, porque realmente mi hija no entiende la situación, pues al ver a todo el mundo agitado, llorando, pues ella se preguntaba qué pasaba. Tú nos decías que luego de ese incidente tan nefasto, aún ella quedó con esa secuela. Sí, bueno, la noche fue horrible. Realmente mi hija no durmió en toda la noche. Después se paraba en la noche y gritaba bombas malas, mamá, y lloraba durante toda la noche. Realmente fue una noche difícil. Y esta mañana, pues, la dejé en casa de su abuela. Y lo primero que le preguntó a su abuela era que si en su casa había bombas malas. Entonces, yo creo que, bueno, si ahí sí se afecta, pues, porque ellos, aunque son muy pequeños, mi hija tiene solo dos años, ella se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero había niños más grandes, niños que sí vieron el terror, que sí sintieron el miedo. Pues porque al ser más grande tienen conciencia de lo que está pasando. Esos niños sí, o sea, me preocupan esos niños. Mi hija, bueno, en algún momento se olvidará, pues relacionará esas cosas con otro, yo le hablaré. Pero hay niños que sí hay que atenderlos, pues, porque hubo como... Yo los escuchaba después en Protección Civil y escuchaba como los niños decían, no, pero es que entraron. Y yo decía, pero cómo ellos están tan pequeños para vivir esto. De verdad que fueron dos horas de crisis total. De crisis, crisis y gritos y de ver cómo salíamos, pues. ¿Cuánto fue el grupo de gente? ¿Qué daños causaron a la sede? En el piso donde yo trabajo, dos vidrios fueron rotos. Lanzaron piedras para esos vidrios. Gracias a Dios no lanzaron bombas para esos vidrios porque si no se hubiera quemado totalmente el piso. Ahí hay mucho papel. Entonces, gracias a Dios por ahí no lanzaron bombas. Pero a la planta baja sí tuvieron que hacerlo. Además que arrancaron la reja, rompieron los vidrios, ingresaron. De verdad que fueron, fueron, fue un caos total. De verdad que yo ya lo había vivido en las guarimbas pasadas, pero esta vez no. O sea, esta vez están como más preparados, como mejor armados. Están trabajando como más personas. Tú nos hablabas de una experiencia muy fuerte, muy dolorosa. De una compañera de trabajo, Jessica. Sí, bueno, ella está embarazada, pues tuvo una pérdida hace muy poco. Y quedó otra vez embarazada y tiene un embarazo de alto riesgo. Ella tuvo que subir por las escaleras igual. Para poderla bajar tuvimos que ver a los húmeros que le pusieran una máscara. Al salir, estábamos en la esquina ya para ubicar los carros que nos iban a sacar de ahí. Y nos comenzaron a lanzar bombas los manifestantes que estaban en la calle del San Ignacio. Y allá no podía correr, le dolía el vientre, ya no sabíamos qué hacer. Porque además con mi grupo había una persona que tenía un esguince, que tenía un anillo. O sea, era un grupo de personas que de verdad que tenían una condición un poco más difícil que que sea una persona sin niños, pues. Entonces, bueno, gracias a Dios nos fueron a buscar ahí y lo logramos llevar. O sea, la ambulancia de protección civil se le ocurre llevársela para Saluchacao. ¿Qué es lo que nos quedaba más cerca? Pues que realmente nos quedaba más cerca que cualquier otro hospital de Caracas. Y cuando le preguntaron de dónde venía, pues no la atendieron. Simplemente le dieron unos antialérgicos y no la revisaron. No hubo nadie que la revisara ni le medieron la atención ni nada. Al decir que ella trabajaba en el Ministerio de Vivienda. Entonces, bueno, no hubo una atención como debe ser porque es una ciudadana, es una venezolana. Está yendo con una emergencia, está yendo embarazada y no se la atendió. Simplemente se le dio un antialérgico y más nada. Y le dijo, ya te puedes retirar de las instalaciones. ¿Por qué hoy decides dar estas declaraciones pero de espalda? ¿Qué sientes? Siento miedo. Siento miedo porque ya tú no confías ni siquiera en los que son tus amigos. Ya tú no sabes cualquiera que te ve en la calle con el odio que hay, con la presión. Entonces, ¿qué haces tú? Si te ven en la calle a veces con una camisa identificada del gobierno y te señalan, te gritan. No puedes hacer nada. Y más yo quedando con una niña. A mí me da miedo. A mí me da miedo que ataquen a mi hija. Porque si atacaron una institución en la que todo el mundo sabe que hay niños, porque ya pasó hace dos años, y no les importó. Entonces no les va a importar atacar a mi hija y a mí en la calle. Eso es lo que me hace dar la declaración de espalda. Hoy que tienes la oportunidad de enviar un mensaje de unidad, de paz, de solidaridad, de entendimiento, ¿qué le dirías a todas esas madres que quizás son opositoras y que más bien están colocando en primera fila a sus hijos para que se hagan estos actos? Yo no lo haría. O sea, yo no mandaría a mi hijo a luchar ninguna batalla y después lo llamaría libertador, después de muerto. O sea, yo creo que mi hija es mi todo, mi todo, y más bien yo ayer lo que hacía era protegerla a ella. Pensaba en ella primero. Entonces yo creo que a aquella madre, de verdad, yo le digo, mira, tu hijo es lo tuyo, o sea, no te lo va a devolver nadie. Ni siquiera porque vaya cualquier dirigente político de cualquier bando y te diga, mi sentido pésame, no te va a devolver tu hijo. Tu hijo lo perdiste y ya. Entonces yo les recomiendo que de verdad que pensemos, que analicemos, que entremos en un diálogo. En un diálogo sincero, un diálogo de verdad, de unidad, en un diálogo que pensemos que tenemos que juntarnos todos los venezolanos para sacar este país adelante. El que piense de un lado, el que piense del otro, no. Hay que sentarnos y pensar en Venezuela. Porque si estamos matando lo que es nuestro, nuestros hijos, ¿qué quedará después? ¿Por qué tú crees que se produzca tan seguido esas acciones contra ustedes? Primero, somos una de las misiones que mayor felicidad le generamos al pueblo, que mayor esperanza le genera al pueblo venezolano. Cuando tú entregas una vivienda y hay otro lado que no le han entregado, él está seguro, él está seguro de que le vamos a entregar su vivienda. Entonces como generamos esperanzas a ese pueblo, generamos esperanzas a un pueblo que no puede comprarse una vivienda en el mercado privado, ellos saben que atacando la gran misión vivienda de Venezuela perderían el gobierno, perdería el país como tal, participantes, personas a favor, pues. Y ganarían ellos, porque saben que la vivienda es lo primordial en una familia. Entonces si nosotros se la generamos, si nosotros luchamos todos los días y trabajamos todos los días por entregarle una vivienda digna a una persona, ellos luchan todos los días por desaparecer la gran misión vivienda. Si no, no hubieran montado en la asamblea la segunda ley, fue debatir la gran misión vivienda de Venezuela, privatizar la gran misión vivienda de Venezuela. Pero es por eso, porque nosotros entregamos una vivienda a las familias venezolanas a precios accesibles. Y no nos importa de dónde eres o cómo eres, simplemente te la entregamos porque eres venezolano. Ellos no. Ellos quieren privatizarnos, ellos quieren poner las viviendas a un solo sector. Entonces obviamente atacando la gran misión vivienda de Venezuela, atacan al gobierno, atacan al presidente. ¿Esto los debilita a ustedes como trabajadores de la misión vivienda o al contrario los llena de fuerza pensando que están en el lado correcto? No, no los van a debilitar, aquí estamos. Hoy estamos acompañando al ministro aquí en esta reunión, mañana iríamos a los jueves de vivienda, viernes en el barrio 9 de Ruto Tricolor, seguramente el sábado hay alguna actividad. Igualito seguimos trabajando, seguimos trabajando con mucho más fuerza, con mucho más ganas, porque eso no se va a parar. No nos pararon hace dos años con las guarimbas que nos quemaron, que quemaron a nuestros niños. No nos van a parar hoy y no nos van a parar nunca. Ellos tienen que pensar de otra manera. De esta manera no nos van a parar, nos están llenando más de fuerza. Y yo sé que hay mucha gente que piensa en contra, que todo esto que pasó ayer les hace pensar que es un mal camino el que ellos están tomando.